Sin conocer jamás frontera Jugué y disfruté a mi manera Dejé, sé que dejé Por donde fui, el alma entera Errores cometí Pero al final, pagué la cuenta Siempre quise más Y un poco más Y como fuera Y así Logré vivir A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerá por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni qué ocultar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que yo No comprendía Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Ser como era Y así Logré vivir A mi manera Tal vez Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Puedo seguir Hasta el final A mi manera Arriba Minga Guasú Porque se presentó Víctor Fleitas Víctor Fleitas El público de pie Gracias Autodidacto Autodidacto Agarró alguna vez Un piano Luego fue a la guitarra Tomó la armónica Y dijo Me la juego Un tipo que se hizo Durante el camino Y hoy es un gran artista Víctor Fleitas Vestido del Tongjón Esta noche Y con los zapatos Del Tongjón Mostrarlo Por favor A ver ¡Oba! Estas medias Fueron las que usé En mi primera presentación Cuando canté De Walter Redfield Zapatito Le pintaste Miren lo que es Mamá querida Quiero agradecerle muchísimo A todos Quiero decirle que Para mí esta ropa Simboliza Como yo me siento Por dentro Y como el público Me hizo sentir Me hizo sentir querido Y me hizo sentir valioso Y eso Y eso le agradezco mucho Quiero agradecer a Dios Y después Al pueblo paraguayo Y en especial A los mingueros Yo Gracias Yo creo que mi hijo Se cumplió su sueño Todo hombre que nace Con un propósito Porque Cuando ganó Casi me había dicho Que solamente quería estar Una semana Quería estar una semana Que ya estaba contento Y gracias a Dios Y al pueblo paraguayo A toda la familia paraguaya